El próximo sábado 7 de mayo el Colegio Público Teresa de Calcuta de San Sebastián de los Reyes abrirá sus puertas a todos los vecinos y vecinas que deseen participar en su primera jornada solidaria. Su objetivo, que ningún alumno ni alumna tenga que renunciar por cuestiones económicas a las actividades programadas por el centro. Esta actividad surge a partir de uno de los objetivos que hemos recogido en la programación general anual que se trata no solamente de convivir, familias, profesores y alumnos sino también de obtener un fondo económico, de dinero, para subvencionar a las actividades complementarias de familias que tenemos en el cole que a lo mejor no pueden hacerlo o tienen dificultades para hacerlo y procurar que este alumnado no se quede sin actividades. Organizada por el AMPA del Colegio, esta jornada solidaria y de convivencia surge tras detectar que hay alumnos que no pueden realizar actividades básicas que aunque económicas no están al alcance de muchas familias. Como son los albergues de la Comunidad de Madrid y están subvencionados, supone un coste que ya es importante. Entonces nuestra finalidad es que todos los alumnos de nuestro centro puedan participar de estas actividades. La jornada estará abierta al público en el mismo colegio entre las 12 de la mañana y las 6 de la tarde. En ella habrá castillos hinchables y actividades de animación, talleres, actuaciones musicales, zumba y magia. También habrá encuentros informativos con distintas ONGs que van a explicar los fondos que recaudan a que están destinados. Y un mercadillo solidario de juguetes y otros productos aportados por las familias. De juguetes que han donado y de libros y material que han donado familias y que ya están en el centro, en buen estado de uso. Cuya recaudación irá íntegramente a las ONGs participantes. Y la estrella de la jornada será un menú completo, postre incluido, que tiene como plato principal un cocido madrileño. Es la aportación desinteresada de la empresa que gestiona el comedor del centro. Costará 6 euros por menú y la recaudación íntegra se destinará a que todos los alumnos y alumnas del centro puedan disfrutar de las salidas culturales que se programen. Y aunque ya se han vendido las raciones para la comunidad educativa del colegio, medio centenar de menús estarán esperando la solidaridad de los vecinos y vecinas de Sanse.